Muchas gracias. ¿Me escuchas bien? Bien. Bien, bien. Es un sábado en la noche. Si yo estuviera en Australia, me estaría tomando una cervecita y bailando. Así que 10 segundos como para que recuperemos la energía. Báilense una vueltecita. Puede ser un baile romántico, un vals de matrimonio. Bueno, 10 segundos, sí, ¿ah? 10 segundos con el que tengan al lado. Pónganle un poco de movimiento. Oh, sí, sí. Muy bien. Eso es todo. ¡Wow! Eso es... ¡Wow! Este uno en la parte ahí va... ¡Wow! ¡Gracias! Puedes sentarte ahora. Gracias, gracias. Quería ver dónde estaban los más locos. Este ya se tomó la cerveza, el que está arriba del balcón ahí. Tengo algunas historias que contarles hoy día. Soy una persona no técnica de Atlassian. Ni les voy a hablar sobre tecnología ni productos. Voy a hablarles sobre seres humanos, cómo somos los seres humanos y cómo podemos ser mejores en donde trabajamos y ayudar a nuestras empresas a crecer. Soy un creyente de que tenemos muchas veces el potencial retenido y nos cuesta liberarlo. Tenemos más capacidad de ayudar a los demás a liberarnos nosotros. Vamos a contarles algunas historias. Tengo cinco valores que compartir con ustedes. Nosotros vivimos estos valores todos los días en donde trabajamos. Como por ejemplo, empresa abierta. No bullshit, dice aquí. Compartir la información. En las otras organizaciones la gente como que guarda con secreto, con celo las cosas. Nosotros no, porque confiamos en nuestros empleados. He escuchado sobre estadística antes de mucha gente que está en trabajos en que realmente no son parte de la organización o se sienten comprometidos o enganchados. ¿Qué hacemos? Bueno, compartiendo toda la información, la buena y la mala. No solo lo bueno se comparte. Todo se comparte, muchas cosas. Otro valor es lo que vemos en segundo lugar. Jugar en equipo. Los últimos cuatro años y medio, desde que entré a Atlassian, éramos una organización pequeña. No sé, unas 500 personas en dos oficinas con 35.000 clientes. Cuando partí trabajando allí, estaba genuinamente confundido. No entendía por qué me habían contratado. Porque no había nada roto. Todo funcionaba bien. ¿Para qué estaba yo ahí entonces? Pero me habían contratado porque estábamos creciendo muy rápido. Cuatro años y medio después, ya somos 2.500, ¿no? 500. Y no tenemos 35.000 clientes, sino 107.000 clientes en todo el mundo. Muchas de las organizaciones con las que ustedes trabajan. No estamos solo en dos lugares, sino en 11 ubicaciones. Así es como ha ido complejizándose el ambiente de nuestro trabajo. Y quiero hablarles sobre mi última semana en Chile. He hablado con muchos sobre esta transformación. La transformación digital. Y por qué no decirlo, cultural. Transformación cultural. ¿Cómo lo hicimos? Eso es lo que vine a compartir con ustedes. ¿Qué hicimos cuando fuimos escalando en Atlassian? ¿Por qué no compartir esto? Para que ustedes puedan hacerlo en su trabajo y en sus equipos. Hablemos de la disfunción. Hay tantas definiciones de los equipos de alta efectividad. Y hay muchas cosas muy bonitas. Pero es todo una tontera porque es todo teórico. Yo quiero darles la práctica, lo empírico. Les voy a dar un ejemplo sobre la disfunción. Es la diferencia, la distancia entre lo que uno sabe y lo que uno hace. Vamos a ver un ejemplo no técnico. Navidad pasada, mi amigo me da un libro. Y me fui a una librería a buscar información sobre la salud y qué tenía que hacer para tener un buen sueño, nutrirme bien, hacer ejercicio. Me he leído varias veces el libro. Estoy mucho más gordo, no estoy más apretado ni en mejor estado. Es penoso, pero es cierto. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos esta gana de saber más, ¿cierto? De conocer más. Pero si no hacemos algo con el conocimiento, somos disfuncionales. Muchos de los equipos y compañías con las que he trabajado saben qué es lo que es estar comprometido, lo que es ser una organización estupenda. Se han leído los mismos libros que nosotros, pero lo que no pueden hacer es llevar eso a la práctica. En Atlassian uno dice ya, olvidémonos de la teoría, olvidémonos del bla bla, de la ciencia, de la retórica. ¿Cómo lo hacemos en realidad? ¿Cómo materializamos todo esto y llevamos adelante una buena cultura y trabajo en equipo con todos los estilos distintos y tipos de personas que quieran? Bueno, hablemos de los cuatro desafíos que yo vi cuando partí este viaje. Pensaba que nuestros clientes esperaban más y más cada día de nosotros. Levante la mano si usted es un cliente de Atlassian. No la bajen. No la bajen. Déjenla arriba si esperan que nuestros productos mejoren el próximo año, que sean mejores que este año. La idea aquí es que si ustedes piensan en cualquier industria, no solo las de software o programas, los clientes siempre quieren más. Todos los días te exigen más. Todas las semanas, todos los años. También esperan más, ni siquiera teniendo muchas ganas de pagar más. Quieren incluso pagar menos y que tú les des más. Que baje el precio y que mejore el servicio. ¿O no? ¿Cómo entonces cumplir eso? Si lo piensan, con la internet de las cosas y el avance de la tecnología, los clientes tienen más información. Mucho más que antes. Un amigo que está en Sydney tiene un restaurante. Y me explica él. Me dice que la gente solía caminar por la calle. Olía la comida. Veía el ambiente del restaurante. Veía algunas personas sentadas. Se entusiasmaban. Se sentaban y gastaban miles de dólares australianos. Ahora se para frente a su restaurante y la gente pasa caminando, revisando sus teléfonos, viendo las revisiones de otros clientes. ¿Cuántas estrellas tienen? ¿Qué es lo que dicen los otros clientes que han comido acá? Como seres humanos. Ya no estamos basándonos mucho sobre la intuición. Estamos usando nuestros teléfonos, el contenido, la información. Y no necesariamente juzgando nosotros mismos. Esperan más los clientes. Mucho más. Luego está la tecnología. Yo personalmente creo que nos hemos centrado demasiado en los cambios tecnológicos. Yo creo que la mayoría de la gente de IT con la que yo hablo está siempre tan feliz hablando de la tecnología que tal vez no quieren hablar de las otras cosas. Porque la tecnología, claro, está cambiando. Uno puede ver avances en inteligencia artificial, robótica, etc. Hemos visto cambios masivos en los últimos 50 años y vamos a seguir viendo tales cambios. Lo siguiente es la competencia también. Los competidores. Queremos siempre tener unos puestos sobre los competidores. Pero yo les garantizo que va a ser tan competitiva cualquier industria. O sea, son pequeños. También tienen más hambre. Son más innovadores también. Ven el negocio que uno tiene y quieren robarlo. Quieren quitárselo. Así que como entendamos nosotros a la competencia es importante. No solamente para copiarlo, sino que si uno entiende a sus clientes, si uno entiende sus tecnologías, cómo puede uno de hecho eclipsar a su competencia. Cómo puede hacerlo mejor que ellos. Cómo puede uno llegar a su cliente dándole el mejor producto y servicio que se pueda tener. Y lo último es personas. Normalmente yo leo artículos que dicen que en el mundo que estamos tal vez viendo que hay una guerra de talentos. Que no hay suficientes ingenieros o diseñadores o demasiados gerentes de productos. Y por tanto esta idea de que no hay gerentes de productos. ¿Hay gerentes de productos aquí a propósito? No, no. Ya se fueron antes. Que tienen otras fiestas a las que ir. Bueno, el punto es que las ideas de aquí es cómo nosotros podemos contratar a las mejores personas donde sea que estén. Una de las cosas que también tenemos que aceptar desde hace algunos años ya, de hecho, es que la gente más inteligente que queremos contratar no siempre son donde están las oficinas. Sino que tenemos que contratar a tal bien a personas donde ellos viven. Y que tenemos que utilizar esta tecnología para poder colaborar y compartir con ellos para saber dónde están. Como empresa también tenemos 11 ubicaciones en distintos usos horarios. Entonces, ¿cómo esa gente va a seguir conectado? ¿Cómo se mantiene esa comunicación? Cuando pensamos en esta guerra de talentos y ingeniería también, utilizando y tal vez contratándolo con nuevos trabajos, si uno quiere contratar a esta gente, a los más inteligentes, ¿quién está entonces contratando a los que no tanto? La idea es cómo llegamos entonces a ellos, cómo los comprometemos, cómo les damos un impulso. Quiero que se tenga una conversación, 30 segundos, solamente 30 segundos, y con una historia, una historia a su compañero o compañera que está a la derecha o izquierda. ¿Qué es lo más difícil de trabajar en equipos? ¿Qué es lo más difícil? Cuando uno dice eso, eso, eso es lo más difícil de trabajar con otras personas. Así que la persona, en 30 segundos, una conversación muy rápida de qué es lo más difícil de trabajar en un equipo. Vamos, a partir de ahora ya. Vamos, a partir de ahora ya. Vamos, a partir de ahora ya. OK. Bien. ¿Solvemos entonces? Entonces, esa conversación puede seguir después, cuando termine yo de hablar y todos estemos tomando cervecitas afuera, pueden seguir esa conversación con quien quieran ustedes en esa sala. Se darán cuenta que mientras más compartan historias con las personas a su alrededor, más podrán aprender. De hecho, sí hicimos algo de investigación y la razón por la que hicimos investigación con esto es porque cuando uno piensa en las sociedades, tendemos a celebrar los éxitos, ¿no es cierto? Los éxitos de las personas a nivel individual. Entonces, ahí uno ve a Steve Jobs. Si uno va a LinkedIn Idea, Steve Jobs todavía no habla de él, aunque ya no está encima de esto. Pero también fue el primero en admitir que cualquier éxito que pueda tener alguien era la familia Apple. Era la familia de personas que trabajaban en conjunto. Eso era lo que generaba los excelentes productos que los hacían famosos. Y seguimos pensando a nivel individual. Un estudio de Ernst & Young dice que más del 78% de las organizaciones, perdón, 90, resuelve problemas tan complejos que tienen que ser solucionados por equipos. Pero el problema es que nosotros hicimos una encuesta y nos dimos cuenta de que el 78% ahora sí de las personas no confían en sus compañeros de equipo. Ahora, eso como que me asusta un poco porque significa que la confianza es esencial, es un ingrediente básico. Si estamos trabajando en una organización donde hay cambios organizacionales o una organización donde hay alta competitividad o que se ve tal vez amenazada por ciertas empresas, bueno, hay que confiar uno en otro para poder impulsar el cambio. Entonces, les decimos por qué no confían entre sí. ¿Qué es lo que les está impidiendo hacerlo? Lo primero era la comunicación. Eso se los impide. Interesante, ¿ah? De que no estamos hablando de que no hay suficiente comunicación, sino que la gente dice que es demasiada la comunicación que se tiene. Demasiada. Hay un mensaje instantáneo y un mensaje de texto y después un correo electrónico y después un telefonazo y una mención en una… etcétera. Es demasiado. Llega a ser ruido incluso. Tanta gente que ya no estoy haciendo trabajo, haciendo mi trabajo real. Demasiada comunicación. Otra cosa cuando hablamos acerca de la comunicación es que la comunicación no ocurre aquí, sino que ocurre acá. Y cuando hablamos con los líderes de senior y dicen, no entiendo, dicen, pero si yo les dije. Dije, espérate, espérate. No le puedes decir nomás algo a alguien, sino que hay que verificar si lo escucharon y si lo entendieron. De eso se trata la comunicación. Lo segundo que también nos dimos cuenta fue la responsabilidad. La idea de que tal vez haya trabajado con alguien como tú antes y que por tanto cuando empezamos a trabajar juntos, yo supongo cómo tú vas a funcionar o trabajar y que tú también sabes cómo lo hago yo. Está mal, porque no significa que no nos son muchos responsables. Cuando la gente tiene esa accountability, la primera palabra que viene a su mente fueron prioridades. Tengo demasiadas prioridades. Tengo demasiadas cosas que hacer. O, dicho de otra manera, hay muchas cuestiones alrededor mío. O sea, uno parece que no estuviera avanzando. Ningún avance, ningún progreso. Cuando digo investigación, investigación de 20 minutos solamente, porque en realidad no queremos estar demasiado tiempo hablando del pasado, sino que queremos pensar en el futuro. Queremos tratar de ver cómo las empresas van cambiando hacia el futuro. Pero sí hicimos investigación y esa investigación nos llevó a ciertos descubrimientos. A la izquierda tenemos el valor de la eficiencia. La eficiencia en la burocracia fueron inventados hace como 120 años. Es un legado de la revolución industrial. Cuando la tecnología empezó a crearse, las primeras veces que se tenía la automatización también. Si uno piensa en la fuerza de trabajo en 1920, era muy distinto a ustedes. Muy diferente a las personas que están aquí. La fuerza de trabajo de los 20 normalmente son hombres blancos, no con mucha educación, y realizaron trabajo con sus manos, no con sus cabezas, no con sus mentes. Si yo puedo comparar esto a esta sala, tenemos un grupo bastante diverso, una mezcla de género, raza, religiones. Ustedes dos tienen una educación mucho más alta, de todas maneras más educada que esa generación. Y el trabajo que ustedes hacen es creativo, pensar, curioso, ¿no es cierto? Estoy seguro que ustedes trabajan con sus manos, obviamente en el teclado, pero no otro tipo de mano de obra. Y sin embargo, estamos viéndonos igual que ese negocio de los 1920s. Las organizaciones eran las mejores ideas que venían de las personas más senior, lo que no es cierto. Las organizaciones se manejan a través del control, del temor, a través de la jerarquía. Uno puede audar a estas organizaciones porque la comunicación sube y baja de la cadena de mando. Otra cosa que también pasa en estas organizaciones es que uno está a gran cantidad de tiempo para mantener su trabajo. No para avanzar en la empresa o hacer las cosas distintas, sino que solamente para poder seguir adelante uno mismo. Y en estos equipos lo que uno se da cuenta es que está centrado en a corto plazo. Y al final, en la semana uno se pregunta, ¿cómo estuvo su semana? Y uno dice, ¡ay, ocupada! Ocupada, sí, súper ocupada, ocupada, ocupada. ¿Y haciendo qué? ¡Ocupada! Ocupada, reuniones, reuniones, ocupada. Y luego uno se siente y dice, nos vemos efectivos, hiciste progresos, avances, ¿no? Ocupado, digamos, ocupado, súper ocupado. Y mientras más dicen, junto con el ocupado de mueve las manos, sabemos que estamos leyendo. Seguimos adelante con el ocupado, entonces. Tenemos este diseo de gratificación instantánea, un miedo de perder qué es lo que está pasando. ¿Cuántos de ustedes tienen una medición de éxito del envío, del envío del producto, del envío del servicio a tiempo? ¿Tienen una medición para eso? ¿Una persona por acá? Ah, qué honesto, me gusta. Nos hemos dado cuenta que muchos equipos estamos empezando a medir el envío, que el envío es la medida del éxito. No nos importa si es el viernes o el jueves, pero sí nos importa qué es el impacto que se tiene en nuestros clientes. Por tanto, ¿cómo medimos los resultados y no la producción? El problema con los resultados es que ocurren tres o seis meses después de que uno hace el envío. O sea, hay que esperar, escuchar, aprender. Y si es que uno está enviando un código, el resultado es cómo esto se usa. No me importa si es un jueves o un viernes, sino que me importa cómo cambia la conducta de un cliente y cuánto valor le da. Entonces, lo último que tenemos que hacer también es ser más efectivo. Y mientras íbamos creciendo, también sabemos de que no hay más eficiente y estamos construyendo una jerarquía mucho mayor. Equipos que podemos controlar y gestionar y queremos hacerlo más pequeño, más autónomo. Y lo que estábamos diciendo es que en lugar de tener procesos para poder ver cómo hacer los cumplimientos, uno simplemente ve que no puedes esperar a cumplir hoy día. ¿Cómo vamos a esta idea de cumplir? En hacer algo de más valor. ¿Cómo podemos hacer que nuestro trabajo y entender el hecho de que nuestro ambiente es complejo y que cambia normalmente? Para cualquiera que le gustan las estadísticas, se darán cuenta, así que piensan en la efectividad, solamente pueden cambiar esto para irrelevancia. Si uno ve el Fortune 500, que es el listado estadounidense del año 2000, por ejemplo, 50%, la mitad de las empresas están en Fortune 500 para el año 2000 y ya no están ahí. Estaban ahí, pero ya no. Estamos hablando de empresas de 100 años con miles de millones de dólares y ya no existen. Porque ellos eran muy eficientes, pero poco efectivos. No hicieron los cambios que el mundo sí hizo a su alrededor. Así que hay buenos ejemplos. ¿Han escuchado de Blockbuster? Ah. En 1999, solo 1999, el año anterior a que yo empezara a trabajar, Blockbuster en este año hizo 800 millones de dólares solamente por clientes que pedían un video y no lo devolvían un día o dos días tarde. Entonces ellos de eso, de esa tardanza, ganaron 800 millones. Ese mismo año, Blockbuster tuvo la posibilidad de comprar Netflix por 50 millones. ¿Ochocientos? 50, por otro lado. ¿Y Blockbuster dijo 50? No. Nadie va a esto del DVD, del video en demanda, sobre demanda. No, eso no va a pasar nunca. Acabo de ganar 800 millones de dólares. ¿Por qué alguien va a comprar Netflix? Blockbuster ya no existe. Hay, ¿cuántas tiendas? 13 mil que están vacías. Y el trimestre anterior, Netflix hizo más de 100 millones de dólares de usuarios activos. En teoría, entonces, el producto es muy similar, pero no lo es en realidad, porque es de cómo el cliente consume el producto, que importa más que el producto que enviamos. Cuando pensamos en los últimos, cuando empezamos a ver una revisión o una reflexión de qué es lo que hace un buen equipo, no hay que engañarse. Hay mucha investigación sobre excelentes equipos, pero sí queremos hacerlo de esto de una manera sencilla. O sea, lo primero que queremos preguntarnos, tal vez muchos hubieran dicho, muchos ingenieros como los que están aquí en esta sala hubieran dicho, herramientas, las herramientas correctas. Si no tienen el software adecuado, todo lo demás va a ser más fácil. ¿Alguien más piensa que eso es cierto? Es valiente como para decir que sí. La segunda son las personas, y hay dos tipos. Las mentalidades de crecimiento y las mentalidades fijas. Las de crecimiento quieren aprender, son curiosas, quieren crecer. Y eso es lo que cuestionan todo. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo podríamos hacer lo distinto? A veces incluso pueden ser molestos, pero en realidad son una inversión esas personas. Les van a ayudar a avanzar. Y también las prácticas correctas, en tercer lugar. Cuando hablamos de prácticas, no queremos decir metodologías, ni tampoco tienen que tener un waterfall o un agile. Es cómo interactuar entre los equipos, dentro y entre los equipos, entre las distintas zonas horarias y geografías, entre producción y marketing, entre legal y finanzas. ¿Cómo interactuamos entre los distintos equipos? Hemos encontrado que muchas organizaciones, sobre todo las tradicionales, como un banco, por ejemplo, han trabajado para un banco o alguien trabaja para un banco. Van a entender esto entonces. Los bancos lo hacen muy bien en gastar plata en tecnología y luego no lo hacen muy bien en cambiar la cultura para adaptarse a la nueva tecnología que compraron. Tengo un amigo que tiene un gran cargo en un banco en Australia y me dice, Don, cada software que nosotros compramos es basura. He comprado todo. Ninguno funciona, me dice. Y en realidad voy a su oficina y tienen estos cubículos grises, así como forrados, todos agachaditos. Nadie habla con nadie, nadie mira a nadie. Entonces le digo, no es el software. ¿Qué necesito? ¿Necesito tener pizarras blancas? Las compro. No, 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 no. El problema son tus personas que están petrificadas, nadie habla. Si la gente, si la cultura no comparte ideas ni le da importancia a eso, no hay ningún software que pueda cambiarlo. La conducta humana y el software deben trabajar de la mano. Traduje esta frase. Para los que entienden el inglés, este es el motivo por el cual las herramientas no son la respuesta. Un tonto con una herramienta sigue siendo igual de tonto. El problema es que se hacen tontos más rápido. Piénsenlo. La próxima vez que desplieguen una nueva solución. Tomen un idiota y hagan lo que sean rápidos. Además. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Claro, están haciendo así porque quizás ya se acuerdan de alguna anécdota que les haya ocurrido. Es divertido. Pero ¿por qué no pensarlo? Tanto que nos concentramos en las herramientas, vamos a comprar la solución. Pero si le damos una solución a una persona que no sabe para qué sirve, vamos a empeorar las cosas. Entonces, ¿cómo concentrarnos en hacer que nuestra gente se involucre sin la tecnología? Conversación entre humanos, de humanos a humanos. Nosotros armamos el monitor de salud del equipo de proyecto. Hicimos esto en tres equipos exitosos de Atlassian. Les imprimimos la polera, les hicimos un blog, se contaron anécdotas, estaban todos con el hachazo de la fiesta de la noche anterior. Bueno, y así, vimos tres equipos y tres proyectos de Atlassian que solamente al mencionar el nombre del proyecto, la gente se escondía, se metían debajo de la alfombra. Proyectos que habían fracasado, en otras palabras, que realmente habían echado a perder todo. Y los elegimos precisamente porque queríamos aprender. Finalmente, hicimos una lista de ocho atributos o características que pensamos hacen que un equipo sea sano. Me senté con los equipos, publiqué una página con la definición de las ocho áreas y nos sentamos a conversar. En base a esto nos dimos cuenta que estábamos muy buenos en algunas cosas. Pueden tomar fotos, pero igual van a tener una copia de esto. Si me toman una foto y se les bebo rosa, van a llegar, después de un par de cervezas no van a tener idea de lo que estuve haciendo, así que no saquen tantas fotos. Igual les voy a dar una copia, no se preocupen. Lo interesante es que aquí me equivoqué totalmente. Yo estaba convencido de que todos los equipos eran equipos de proyectos. A mi modo de ver, un equipo de proyectos tiene un inicio, una mitad de camino y un final. Son cross-funcionales, es decir, multifuncionales. Después de hacer un proyecto, se dividen y se van a otro proyecto. Y hay tantos equipos de proyectos en Atlassian que, si son 2.500 personas, son 350 equipos. Pues imagínense, muchos, muchos equipos de proyectos funcionando. Y la verdad es que me di cuenta de que hay distintos tipos de equipos de proyecto, de liderazgo y de servicio, que son distintos a los de proyecto. El de proyecto tiene un inicio, un medio camino y un término, tareas cortas, los sprints, por ejemplo, luego se separan. Los de liderazgo son distintos. Tienen que fijar una visión, una dirección de largo plazo, normalmente. Los grandes equipos de liderazgo tienen que además ser inspiradores, ser mentores de otros, coach de otros, para que se contagien y hagan el mejor trabajo posible los demás. Luego hay un tercer punto, hay una tercera cosa que hacen los líderes que a nosotros no nos gusta que hagan. Y vamos a hablar nuevamente del jefe que se ha leído todos los libros, que han estado en todas las presentaciones y que encuentra que existen métodos fantásticos. Y la tercera semana del mes, viene el jefe y se sienta y dice, a ver, estoy nervioso. ¿Qué pasa si mi equipo no está haciendo lo correcto? Van al área, déjala embarrada y se va. Son como una gaviota. El jefe gaviota, llamémoslo así, no es una mala persona, no hay maldad en él o en ella, tiene buena intención. El problema es que se pone nervioso, se pega al vuelo, va y te distrae. Le llaman disrupción, interrupción, algo que te molesta, porque no te deja hacer el trabajo que tienes que hacer. Vi un ejemplo en Atlassian. Había un equipo sentado trabajando, entró el jefe y les dijo, a ver, ah, compraron una pantalla azul. Bien. Y se fue con esa cara. Azul, no, no debiera ser azul. Cambiámosla por verde mejor. ¿Qué les parece verde? No, mejor rojo. Y como una semana después de haber hablado de esto, se dieron cuenta de que la fecha que habían prometido, la tenían, y los clientes habían decidido el color azul. Aunque al jefe no le había gustado el azul. El equipo estaba trabajando, ¿para quién? ¿Para el jefe o para el cliente? La verdad que uno conoce el cliente y es en base a él o ella a lo que vamos a trabajar. Entonces, el líder, bueno, no debe ser una barrera. Debe estar siendo mentor, coach y luego dejarlos trabajar, confiar en ellos. Para eso los contrataron. Déjenlos. Y el tercer equipo es el equipo de servicio, que se parece harto al de proyecto, pero nos damos cuenta que en lugar de tener una agenda, un backlog, tienen una cola. Una cola de espera. Lo primero que hay que hacer en un equipo de servicio es clasificar y priorizar. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que tenemos que hacer urgente? Los equipos de servicio son de recursos humanos, desarrollo de operaciones, de soporte al cliente, mesón de ayuda. Y encontramos que la mayor parte de los equipos de servicio son como los bomberos. Esperan, ven un incendio, llegan corriendo, sacan la manguera, salvan a la gente y se van a la casa. Ahora, muchas veces los mismos bomberos son pirómanos y hacen incendios para mantenerse trabajando. Entonces, eso le decimos a los equipos de servicio. ¿Cómo dedicar el tiempo correcto a evitar los incendios en lugar de estar luchando contra ellos? Eso es importante. Es un conflicto que tiene la gente. ¿Cómo evitar que el cliente tenga un problema antes de tener que resolverlo? Es decir, prevenir más que curar. Ahora, ¿cómo podemos repartir estas ideas entre 350 equipos? Con una regla, primero que nada. Todos los que participan en este ejercicio son iguales. No hay jerarquía, no hay jefe, no hay ninguna diferencia. Son todos iguales. Todos tienen una opinión, una voz y un voto. Cada persona ve el mundo a través de sus propios ojos. Todos lo vemos de manera distinta, ¿cierto? Eso es bueno. Es bueno. Hay que aprovecharlo. Hay que abrazar esa idea. Entender la visión distinta de los demás. Podemos poner, notar las cosas con estos papelitos de colores o con un dedo hacia arriba, hacia el lado o hacia abajo. Según sea bueno, más o menos o malo cuando hay un problema. Y se le pide a ellos que hagan una clasificación. Y después nos sentamos a compartir, a conversar. ¿Qué te fijaste que hizo que las cosas salieran malas o que las cosas fueran verdes? Y escribí, hice, perdón, hice miles de estas sesiones. Jamás tuve una sesión donde estuvieran todos de acuerdo. Jamás había un grupo 100% de acuerdo. Porque somos todos distintos. Y eso es lo bueno de las cosas. Cuando se trata de un proyecto, normalmente uno le pide al equipo que se concentre en una sola área. En Atlassian, cuando un equipo se da cuenta que hay cuatro cosas diferentes con las que tienen que lidiar. Y yo les digo, elijan una y quieren hacer las cuatro, solucionar todos los problemas ayer. Eso no está bien. Obviamente ya tienen trabajo que hacer. No es que se quieran echar más trabajo encima. ¿Cómo concentrarnos en la prioridad? En lo que es más importante, las primeras 50 sesiones, el área principal de problema para nuestro equipo fue esta. Comprensión compartida. ¿Todos entienden lo que están haciendo? ¿Todos confían en los demás de que son capaces de lograrlo? Bueno, nuestros equipos sabían qué es lo que estaban haciendo. Por ejemplo, una característica. Uno les preguntaba, ¿por qué la están construyendo? Y decían, bueno, yo estoy haciendo una característica. Es una característica. Es un feature. Sí, 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 les decía yo. Sí, pero ¿para qué la están haciendo y por qué? No, el viernes. El viernes la mandamos. Es una característica. Hay que mandarla. ¿Qué es lo que es importante? Bueno, o sea, el qué es importante, pero si no sabes el por qué, es difícil que vayas directo y que no puedas cambiar el curso de las cosas. Puedes tener una idea original y la vas a cumplir independientemente de si va a tener éxito o no. Nadie quiere construir una cosa que nadie use al final. Es importante entender entonces el por qué de las cosas. Con los equipos les pusimos un espejo y les dijimos que se miraran. Algunos equipos estaban como deprimidos, como tristes, y no los queríamos así. Los queríamos felices, entretenidos, tiraparridas. Y les pedimos a ellos entonces que identificaran áreas que les costaban. Y los íbamos observando a medida que iban mejorando, con mejora continua. Llegamos a tres, lo que hemos llamado obras o ejercicios. Dijimos, pueden hacer, por ejemplo, como una mini obra de teatro, un play en inglés. Por ejemplo, un discurso chiquitito, cortito, en un ascensor. Imagínense que van a ir con el presidente de la compañía en el ascensor. Se topan con ellos en el piso de ahí, tienen que bajar al uno. El CEO te dice, ¿en qué estás trabajando ahora? Te puedes poner en blanco, te puedes poner a llorar, te pones histérico, no sé, o mudo. Pero en vez de estar así, prepárense para que cuando les pase eso puedan tener su discurso. Y le contesten al presidente de la empresa, mire, yo trabajo aquí, trabajo con tales clientes en tal o cual industria. O luego está el póster de proyecto, que es un documento vivo, que lo creamos en Confluence. Se pone arriba el problema que queremos resolver, el impacto que tiene ese problema y la solución que se propone. El ejercicio lo hice la semana pasada en Sydney y pusimos todo esto en tres papeles separados. Después de cinco minutos levantamos las respuestas. Cada persona mostraba la suya y casi todos tenían una solución similar, pero todos estaban resolviendo problemas distintos. Uno estaba ahorrando plata, el otro estaba tratando de crecer. Iba a gastarse la plata que el otro quería ahorrar, imagínense. El problema con eso es que al final no hay un buen calce, no hay un híbrido necesariamente siempre. A veces uno llega a la peor solución. La idea es que conversen a tiempo y se pongan de acuerdo a tiempo para que todos sepan cuál es el problema que están resolviendo. Y así se pongan de acuerdo en la solución según el impacto que este va a tener. Es decir, hemos documentado esto en términos de este playbook del equipo. En cada ubicación los hemos puesto a trabajar juntos. No tienen nada que ver con tecnología. En este playbook tenemos tres monitores de salud, equipos de liderazgo, de servicio y de proyecto. Y hemos documentado 26 de estos. Algunos se ven parecidos a Agile. Algunos tienen que ver con pensamiento de diseño, etc. En lugar de elegir una sola metodología o una religión, hemos combinado muchas cosas. Las hemos puesto a prueba. Y cuando las hemos puesto a prueba, las compartimos internamente. No somos los más ágiles tampoco en todo caso y podemos vender herramientas que son ágiles y que funcionan de una manera ágil, pero no hemos adoptado una forma en que uno puede decir que esto es muy ágil. Lo que sí estamos haciendo es muy eficaz. Vamos a utilizar Lean cuando Lean works o lo que sea, cuando eso funcione. Lo importante es cómo encontrar una forma de trabajar que calce con su ambiente, con su equipo, con su industria. En noviembre del año pasado, en octubre mejor dicho, trabajé celebrando también y viendo cómo el impacto de esto puede tener en este par de años para tratar de seguir pequeño, seguir autónomo. En Australia por dos años seguidos ganamos el mejor lugar para trabajar en Australia. Así que sabíamos que esto estaba funcionando y tomamos por tanto una decisión, que no vamos a dejar que esto sea un secreto, sino que lo vamos a compartir. Así que en octubre del año pasado publicamos el Allation Team Playbook, gratuito para todos los equipos de cualquier lugar del mundo, para que cualquiera que quisiera lo usara. No solamente se podía publicar como un sitio web, sino que decidimos que todas las plantillas que utilizamos dentro de estos talleres pudiéramos también utilizarlas aquí. Así que si uno era un cliente o tenía todo esto, no solo gratuitamente, como todos los demás, sino todas las plantillas en el servidor y en el cloud. Este sitio web entonces es el mismo sitio web que cada equipo utiliza en cada día. Por tanto, no tenemos una visión para uno y otra versión distinta para otro, sino que es la misma versión que utilizamos en todos los equipos internamente. Esto es bastante bueno, pero también es malo. La razón por la que es malo es que no estamos analizados con el hecho de que algunos de ustedes tal vez no hablen inglés y por tanto nuestra misión en Atlassian es proteger a todos los equipos, no solamente a los que hablan inglés, porque eso sería estar sesgando. Entonces, nos hemos dado cuenta de una traducción española completa del Team Playbook. No solamente el sitio web a todo esto, sino también donde podemos encontrar los equipos de liderazgo, los equipos de proyectos, los equipos de servicio, las tres estrategias. Y también las de 2016 están trabajando para una empresa, puede estar en portugués, para una empresa brasilera, japonés, alemán, italiano, las que hemos traducido en varios idiomas, porque queremos que ustedes encuentren las formas de trabajar con sus equipos tranquilos, cómodos. Así que les invito a que lo intenten, lo prueben, no hay cobros, porque queremos que podamos encontrar nuevas formas de trabajar al probar esto. Esto es entonces cómo se ve en español. Ahora no tiene ni un sentido, ¿no? Obviamente, no estoy entendiendo nada yo. Espero haber usado la versión en inglés y más o menos saber lo que quiere decir. Entonces, las personas me han preguntado, de hecho, más de mil monitoreos de salud en Atlassian. Por supuesto, en el último año, desde que lanzamos esto, he viajado en muchos países con distintos clientes y después de muchas sesiones, más de 100 de hecho, bancos, seguros, retail también, servicios financieros en general, startups, empresas de tecnología, el área de la salud, empresas de todos tamaños y colores. Entonces, normalmente yo pregunto, ¿hemos mejorado? ¿Estamos mejor por esto? Y es difícil de medir, porque yo no puedo poner un termómetro en mis equipos y medir la temperatura. Pero sí nos hemos dado cuenta de que podemos empezar a actuar un poco como una especie de fábrica, ideas antiguas, muy estructuradas, donde estamos en la etapa en que, ¿qué funciona el año pasado? El año antes que ese. Y entonces ahora nos hemos ido a un laboratorio, más como esto, 350 laboratorios más pequeños, que echen experimentos, exploraciones. Fallamos todo el tiempo, claro, cometemos errores todos los días. ¿Y qué hacemos? Bueno, lo celebramos, contamos la historia para que otros equipos no cometan el mismo error. La mayoría de las organizaciones dice, cuando nosotros cometemos un error, lo empujamos abajo de la alfombra y nos hacemos como que nunca sucedió y nunca va a pasar de nuevo. Pero no es así, va a pasar de nuevo, porque si no comparte esa experiencia o le va a pasar a usted o a alguien más. Y además, en lugar de estar siempre pensando en los procesos, es mejor estar informado por el proceso. No creo que los datos tomen decisión tampoco. Creo que las personas son responsables de sus decisiones. Por tanto, cuando uno está informado con los datos, uno toma solamente los datos, los toma en insights, son percepciones y usa su conocimiento, su experiencia, su cabeza, su corazón, su intuición, todo. Y combina todos esos puntos porque uno es el que toma decisiones, ¿no es cierto? No la tecnología. Y luego, ¿cómo tenemos retroalimentación? ¿Cómo mantenemos ese loop para seguir preguntando cómo funciona, si es que funciona y qué podemos hacer distinto? Cuando hacen esto, se darán cuenta que muchos de nosotros hemos hablado acerca de este punto, en los procesos y algo más, pero uno se da cuenta de que es el mundo en el que vivimos. Y el mundo en el que vivimos es bastante circular. Todo lo que hago depende de muchas personas. Yo puedo tener un grupo de comunicaciones bastante fuerte y tengo que cumplir ciertas expectativas y hacerlo responsable también. Tenemos que obtener retroalimentación constante para que todo el mundo de negocios siga siendo lo que es, circular. No estoy aquí para compartir historias, sino que tengo tres acciones que en realidad quería compartir con ustedes. Así que bueno, esta función es lo que hay entre lo que uno sabe y lo que uno está aplicando. Uno puede irse hoy día, si quiere, sabiendo lo que les acabo de decir y no tienen que probar nada. ¿Pero para qué harían eso? ¿Por qué harían eso? El primer desafío que les presento es desaprender. ¿Cómo han hecho algunas cosas en el pasado que ya no son valiosas para ustedes? Para que puedan liberarse un poco, puedan darse tiempo también para intentar algo nuevo. El método que utilizo se llama las cuatro L's, que por supuesto por sus palabras en inglés, que sea amado, extrañado, aprendido y loado. Utilizado esto cada mes, cada día, en cada actividad. Amado, anhelado, aborrecido, aprendido. Dice cuatro A's en español, ¿ah, qué raro? Interesante, no sabía que se iba a traducir tan bien. Cuatro A's. Bueno, pero piensen entonces, si es que hacen lo mismo que el año pasado y el próximo también, no van a ser un éxito. Si hacen lo mismo cada año, van a ir hacia la baja, ¿no es cierto? Mientras que el mundo sigue a la alta. No podemos trabajar más horas, seguimos teniendo más de 24 horas al día. Así que yo les animo a mejor utilizar mejor ese tiempo. O sea, ¿qué es lo que no tienen que seguir haciendo para que tengan tiempo para intentar algo nuevo? Y yo les sugiero que vean el Team Playbook. Ahora, yo les garantizo que los equipos que lo han usado hasta ahora en todas las industrias han encontrado valor a la hora de evaluar cómo funciona esto. Que solo necesitan nuevas herramientas y tecnologías, sino que las personas hablen, conversen entre sí y de hecho colaboren también. Lo segundo es entender también el ambiente en el que están trabajando. Eventualmente, cada negocio a que yo le hablo, ya sea su negocio o el del cliente a que ellos sirven, es internacional. Y que además no tiene límites. Estamos haciendo trabajo con muchas personas en muchos países. También la diversidad, cómo uno puede pensar distinto a usted, con gente que piensa distinto a usted. Cuando yo hablo con alguien y me dicen no, entonces es una idea horrible, por ejemplo. Inmediatamente, la conversación, la colaboración que se genera permite tener ideas mejores. Y es 100 veces mejor que cuando yo lo hago solo o alguien está siempre de acuerdo conmigo. Y lo último es entender que siempre van a haber cambios constantes. No pienso, no creo que la forma en que trabajamos juntos es algo que siempre va a tener una solución. Creo que es lo que va a solucionar, que va a evolucionar siempre. ¿Cómo se entiende entonces la tecnología? ¿Cómo se entiende que tantas generaciones en el mundo laboral vayan variando? Sí. Tienen más generaciones que liderar ahora que cualquier otra persona antes. Porque estamos hablando de los millennials, la generación X, la generación Y, los baby boomers. A eso me refiero con liderar distintas generaciones. Los millennials han crecido además con estas cositas en sus manos, 24 por 7. Y piensan que pueden actuar de una manera distinta que los baby boomers, que han migrado a lo digital del mundo análogo. Y creo además que los negocios en todo el mundo tienen una especie de moneda. En los últimos 100 años de esa moneda, estaba haciendo todo consistentemente. Y creo que ahora esta es la creatividad y la curiosidad. Eso es lo que se utiliza. Y su trabajo es crear un ambiente donde la gente se sienta cómoda, compartiendo, siendo vulnerable y siendo creativo. Entonces quiero terminar con una cita de uno de mis autores favoritos de todos los tiempos. Y la razón por la que creo que esto es importante para ustedes es que muchos de ustedes ahora, tal vez estén pensando, ¿quién en mi oficina debería estar haciendo esto? Ustedes. Ustedes. Si ustedes esperan que alguien más lo haga, que alguien más tome acción, sea líder, maneje lo mejor a continuo, entonces ustedes son el problema. Ustedes deberían sentirse suficientemente empoderados, porque si pueden invertir esta cantidad de tiempo y mejorar el equipo que les rodea, eso ya en sí es algo excelente y van a aprender. Así que yo les animo a que piensen cuando hay un futuro en el trabajo y el futuro de su negocio y el de su industria y el de su carrera. No esperen que les suceda a ustedes. No sean un pasajero, sino que sean un conductor. Ustedes son los que pueden conducir este cambio y son los que pueden también darle rienda suelta a su potencial y al equipo que les rodea. Muchas gracias. Gracias, Tom. Pasemos a las preguntas. Preguntas, levanten la mano. Ven alto. La pregunta es, ¿dónde está la cerveza? Tom tiene autífono. Tom tiene autífono. Mi pregunta es, ya, tú tienes estos health checks y este playbook. ¿Cómo evolucionas en el playbook? ¿Por qué hay un equipo? ¿Hay un equipo playbook? ¿O es algo más colectivo? ¿Y cómo se coordina eso? Buena pregunta. ¿Cómo se coordina a través del equipo? Bueno, el equipo playbook soy yo, básicamente. Es un equipo lean, yo, y punto. Y lo hemos hecho así a propósito, porque nosotros no queremos que el equipo playbook, o sea, yo, cree algo que no se use después. Todo lo que uno puede ver se crea a través de los equipos, pero pueden solucionar también problemas. Lo que hacemos nosotros es hacer un seguimiento de ciertas métricas. Y si esto no se utiliza normalmente, si solucionar un problema no existiera, entonces. Entonces, si es así, seguiremos avanzando. Como los equipos tienen problemas nuevos que pueden ser cada semana nuevas formas de trabajar también. Y podemos ahí fijar un desafío. Tomen esa forma de trabajar y hacen que suceda con un equipo completamente distinto. Si es que funciona, entonces va al ejercicio web. Lo que ustedes ven en el playbook hoy día, entonces se ve para nada como lo que se veía hace un par de años atrás. Y en seis meses también va a ser distinto, porque el mundo ya no es estático, sino que está siempre cambiando. Hola Don, y muchas gracias por tu presentación. Mi pregunta es, ¿qué significa Atlassian? ¿Y el nombre de Atlassian? Ah, entonces el nombre de Atlassian viene de Charles Atlas, que mantiene el mundo. Mike, uno de nuestros cofundadores, estudió latín, y le gustaba esta idea de estar cargando el mundo, y decir, ¿cómo construir un software? Un software que mantenga el mundo así, levantado. Buena pregunta. Gracias por esta charla tan inspiradora. Mi pregunta es la parte de negocios y el consejo que tú nos puedas dar, dependiendo del tamaño de un negocio. Tal vez el tamaño de cada equipo, que le está dando consejería, ¿verdad? Claro, yo creo que el tamaño del equipo es más importante que el tamaño del negocio. Hay varios líderes que dicen que mi negocio ahora tiene tantos años, por ejemplo, así que tenemos que seguir creciendo, o ya deberían estar maduros, o que tiene 150 personas y que deberíamos estar maduros también y tener más procesos, y eso no es así. Es como decir que como líder yo soy inseguro y necesito control. Eso es lo que me están diciendo, y eso nunca es bueno. El control no se gana con cantidad de amigos ni de clientes. Así que si mantenemos un equipo pequeño, el equipo más pequeño muchas veces es un equipo que es más lean, porque muchas veces cuando mantenemos, no sé, 10, 12 personas es suficiente. Si no, se ponen más lentos, se ralentizan, porque hay demasiado en tratar de, demasiado trabajo. Sin embargo, queremos flexibles y que puedan cambiar rápidamente. ¿Pregunta? ¿Preguntas? No, más preguntas. Ok, no más preguntas, entonces. A round of applause for Don Price. A round of applause for Don Price.